¡Ven este sábado 13 de noviembre entre las 10 y 17 horas con tu mascota a la Plaza de los Héroes! Atención gratuita de médicos veterinarios, show artístico, jornada de adopción de perros del canil municipal, corridas de mascotas con sus dueños y muchas sorpresas más. Más información en www.rancagua.cl Jornada de adopción y cuidado de los animales. Es una invitación de la Fundación Gonzalo Olave y la ilustre Municipalidad de Rancagua. Rancagua, ciudad de héroes.